Los alegatos fueron muy extensos, estaban previstos originalmente para una sola jornada y bueno, se han elongado bastante. Ahora hay un corto intermedio, falta uno de los imputados de ejercer su derecho de defensa y se prorrogó para las 4 de la tarde el alegato. La defensa en su totalidad, doctora, ha solicitado solución. ¿Por qué motivo? Bueno, como primer planteo, lo que se dispuso es, o lo que postularon, es que el hecho tal como fue incriminado no existió, que no existió el delito de peculado y en algunos casos en subsidio un planteo de cambio de calificación que llevaría a la prescripción de la acción. Existieron muchas irregularidades, desproligidades, consideramos que es así desde la acusación. De hecho, todo eso fue tomado como indicios determinantes de que existió aquí un delito en virtud del cual se sustrajeron fondos públicos. Nosotros entendemos que el delito se comete mucho antes de la intervención del gobierno. La sustracción se produce en el momento en que los fondos vienen desde la Nación, son incorporados al presupuesto de la provincia, ingresan a los entes oficiales, en este caso el ente autárquico, y a partir de ese momento es que al egresar los fondos, presuntamente para la empresa constructora, es que ahí se produce la apropiación. Esto ocurre mucho antes que la revocación de la obra producida por el cambio de gobierno, que tampoco abrimos juicio sobre si esa revocación fue legítima o fue ilegítima. Nosotros nos limitamos a investigar un delito, nada más. El delito de peculado, reiteramos, de acuerdo al Código Penal, establece una condena de cuántos años. En abstracto, trepa hasta los 10 años, desde los 2 años hasta los 10. Ustedes han solicitado, digamos, penas de cumplimiento efectivo, doctor. Sí, sí, por el monto, a partir de los 3 años, toda pena que se imponga debe ser de cumplimiento efectivo. En este caso todas superan holgadamente los 3 años. Doctor, para aclarar, cuando ustedes solicitan una multa, un resarcimiento, por así decirlo, de 90.000 pesos, porque la ley, ¿qué establece? Porque es como irrisorio, si se quiere, disculpe el atrevimiento, 90.000 pesos en relación a los 14 millones de pesos dólar. ¿Por qué 90.000 y no más? ¿Qué dice la ley? Bueno, lo que pasa es que la multa, esta de 90.000 pesos, está prevista en el Código Penal como sanción, no como resarcimiento. Aquí no se está buscando resarcir el daño, eso se ventila por otro ámbito, por la justicia civil. O sea que la multa acompaña a la prisión como sanción.